Yo sabía que existías aún sin mirarte y esperaba conocerte para preguntarte si soñabas conmigo igual que yo la respuesta me la dio tu corazón Yo sabía que serías así sin mirarte y cantaba las canciones que siempre escuchaste Yo te llevo conmigo en mi ilusión y te doy para siempre mi amor Vamos a cantar que algunas veces hace bien y nos podremos conocer conocer mejor Vamos a cantar que tengo ganas de saber ¿Cómo es estar un poco más? Un poco más Los dos Vamos a cantar que tengo ganas de saber Aunque el mundo nos separe igual voy a amarte para siempre en mi vida yo voy a llevarte porque el tiempo que llega nos unirá y la historia que sin mí será real Vamos a cantar que algunas veces hace bien y nos podemos conocer y nos podemos conocer conocer mejor Vamos a cantar que tengo ganas de saber ¿Cómo es estar un poco más? Un poco más Vamos a cantar que tengo ganas de saber 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 vamos a cantar que tengo ganas de saber